Iniciar la partida Dale, le invitan a ver A ver cómo se ha sido esto Para trabajar Para dejar como le baja el sonido Que ahora mismo Miquitos Dale, que te invite ¿Entré? Bueno ¿Querí priorizar algún gol? No, cualquiera, el que me salga Dale, si tú ves el villano dale A ver nada más Yo cualquiera No, voy a cualquiera para encontrar el tiro Para encontrarme, es que no me acuerdo cómo se jugaba Dale igual ¿Revisaste el buzón? Oh, ¿el buzón ahí hay cosa? Sí Dale Daniel Buenos Buenas Ah, bueno Venga, chepa acá Venga, chepa acá Venga, chepa acá Sí, ahí se cambio Dale A ver, qué me toco, qué me toco Hay que hacer Memoriam, si no me acuerdo mucho esta web Yo tampoco Ahí vamos a tener que ir viendo Lo único que me acuerdo es que en esta parte Voy a ir a saludar Después cuando empiece Ay, 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 y hay que ponerse listo Sí Haciendo Memoriam El Néstor no dijo nada Es que no sé, no le he hablado Manda mensaje En volada no se ha comentado porque no le avisamos Lo voy a mandar a la Junta ¿Qué villano salió? Yo creo que no vi Eh, Cell parece Cell A ver, vamos Ya, vamos A ver si no recordemos cómo se va a estar Yo creo que con el PAP, es claro, hacía ahí la habilidad Y con uno te agachadita Y con uno te agachadita Con el Steak Direction te voy a agachar Y disparo ahí con él Con el X, claro Ah, dijo que mañana Bueno La idea era encontrar Ay, con el mapa ¿Con cuál es el mapa? Ahí está Con el Pausa era el mapa Debe Con el LV Así es como Ponís como Notas Así es como Gesto No hay No hay Encontro la E todavía No encuentro la E Voy a ir para la B Y cambió Cell Sí, transformó Ahí está 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 Ah, y recuerde que podía escalar el PAD Viene para acá Viene para acá Concha tu madre Está conmigo Se fue ¿Para dónde? Ni puta idea Estrella 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 El lugar Se fue justo Bueno Bueno Hay que serra Uy, escucho el sol Uh, está para acá Me acuerdo con cuál se agachaba Con el pad O sea, el stick Derecho Abretalo Vale Está cerca en el culiao Buena, encontré la llave Buena ¿Y dónde estaba para colocarla? Chucha Lo escucho, lo escucho Ah, se fue Ahí está el lomo, dale Uh, ahí está Ay, Juan, está justo en el punto donde hay que colocar la llave Está campeando el culiao Sí, está campeando el lugar de la llave Viene para acá el maricón Ahí está Que alguien ponga la llave ¿Quién se atreve? Se fue el culiao Se está yendo Ya, se fue Que no vuelva el maricón Que no vuelva Estoy colocando la llave Concha de tu madre No vengáis para acá Que se demora en colocar la llave esta weá Puse la D Estamos listos Buena La llave no está acá ¿Cuál va a falta? La de la... Ah, la de la C La C, dale Hay que apurarse Viene para acá, viene para acá Concha de tu madre Sí, está ahí, está ahí Está cerca tú, Iveco Sí, no me ha visto Se fue para el otro lado Me vio, hijo de puta ¿Se vio a ti? Sí Te va a matar Te mato, ¿cierto? Sí Está cerca donde se pone la llave ¿Vio a otro? Sí, está ahí No, 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 porque me saldría que me tengo que ir ¿Va a destruir un lugar? Ahí se alcanzó, si no, GG Vale Ahí está Ahí está Acuérdate, esconderte Concha de tu madre Bueno, la encontré Cuidado, pero escóndete, escóndete Póngale la llave, no más Póngale la llave Está ahí, justo en la llave El weón Me absorbió, así que GG Se transformó No, 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 no No, 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 no lo he puesto todavía No, es que está ahí cerca Sí, igual está ahí Está campeándole ya el culiao Ya se fue, se fue, se fue Buena, aprovecha buena idea Ya no me sirve para que, si en total ya la destruí, así que GG Chao Hay que esconderse esta bomba y volver al toque No se si me vio a mi, ah no, vio a otro loco Vio al Diego Gidde Va a estar dificil usar la maquina si Gwen esta ahi campeando En serio esta la maquina Un guas se transformo ¿Dónde están peleando? Sí. No, está muy arriesgado Belial. Ya, me la voy a jugar con los cabros. Yo también me voy a jugar con los cabros. Vamos, queda poco, queda poco, queda poco. Uh, para allá va Belial. Corran. No, no, tiene muy poco daño el criado. Con cual me dejaba de transformar? Ahí está, la transformación. Oh, a sorbió otro culiao, en serio. Buena lo hicieron ¿La dura? Sí Buena Cago Empezando con el pie derecho No cortó, sí Sí, no, sí ¿Qué? ¿D-Dwakana? Ah, ¿y solo yo con el recuerdo? Pero se cumplió Sí, eso es lo que se pudo Debo el leque Dale Leque Debo ir a arriba No 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 Todo Debo ir a arriba Para mi No Tal Deba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, encontré la llave de la D. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¿Dónde está el Freezer One? Buena pregunta ¡Uhhh! ¡Ah! ¡Chucha! No me asusté y era un loco ¡Adiós! ¡Pute! ¡Escóndete! ¡Suspera! ¡Dale! ¡Pusimos todas las llaves! ¡Ah! ¡Un Wann tiene un! ¡Ah! ¡Le están peleando! ¡Está sacando la chucha! ¡Es que hay Wann de nivel 3! ¡Ay no! ¡Ay no! No, pero vas a freer la otra zona. Ah, pero yo de freer antes que igual le sacaba la chucha. Si. Uy. Está justo en la zona. El guan estratégico la subo a hacer. Ya, pero están... Alguien está... Chucha está conmigo. Ah, el guan está... Está campeando. Anda campeando ahí. Dale. Parece que vio a alguien. O sigue ahí, no cacho. No, se está campeando ya. Dale. ¡Va buena! Alguien está en toda la esfera. Buena. Invoca a Shenlong. ¡La esfera de losizionees! France Guardia a los outreach. — Sí me enju everam. ¡Uno a Kerrina! El guan está perdido. El guan se transformó. si están diciendo que invoquen luego pero hay que ir a ese lugar por cierto invocarlo ahí está donde está el freezer está peleando el freezer no está excluyendo la máquina que va que nadie lo invoca bueno donde hay que invocarlo al culiado a la verga es tan brígido está invocarlo y se transformó por la chucha me vio no encuentro lugar para invocar la esfera no está donde embarcó el loco el amarillo ese si tú si nos mandaron ya las máquinas para irnos no si esto yo la máquina principal te quede cada uno por su cuenta es una bomba si es que alcanzo tengo un yo guys que me va a ver No sé, no sé si esta. Están sacados de la pasión de tiempo. Y así lo voy a hacer y despejar. Chau, Gil, es culio. Jajajajaja Ya chau. ¿Quién queda? Queda el tank Nison. El tank Nison. H-H-H-H-H ... ... Lo vio Ah, cago No sé, ¿para qué sabía seguir una máquina al tiempo allá? A su derecha Ahí la vio, ahí la vio No, ahí va el frío No, se lo metió No, se lo metió Chao El único Nunca encontré para invocar a Shiloh Nunca lo encontré Debole Debole Ok, la tienda, ahí me encontró, ahí me encontró, está encontrando rápido, bueno. Se me olvida que me tengo que ponerme listo. No, 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 no. ¿Qué? Qué bueno como si pulsa no será. Aquí es Trunks. ¿Se escucha? El botón de super-time y 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 el botón de super-time. El botón de super-time y el botón de super-time y el botón de super-time. Coloca la llave. Coloca la llave. Ahí está. Antes que el culo se transforme. Ah, te bajo. Sí, te bajo. Hay un Wacky quiere que lo salven pero no sé dónde está. Está cerca del Floriki. Bueno, ahí se transformó. Ahí encontré el culio. Ahí está. 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 Eh, bueno, no quiere ser eso, pero... Abre la llave, abre la llave, la otra llave. Es como los culiados que nos ayudan a colocar la llave, bro. Bueno, abre la llave, 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 abre la llave. Los culiados suicida, güey. Jajaja. Los culiados suicida, güey. Bueno, yo estoy listo acá a colocarla. No sé qué va, parece que me detectó con su olvida. No sé ni siquiera la pantalla como... ¿Cómo hará? Dale. 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 ¿Te mató? Eh, sí, me quedan 20% ¿No te pueden revivir? Ah, me están reviviendo Buena He vuelto, perras Júrate, buen Sí, es que encuentro algo Yo tengo algo, tendría que venir para acá Lo que yo ¿En cuál estáis? ¿En la C? Estoy en la C Estoy en la A Estoy colocando la llave ¿Dónde está el cel? Listo Si venís para acá te puedo pasar lo que tengo para que te cures ¿Dónde encuentras el cel, güey? Ni idea, ¿dónde estás curiado? Voy para donde estás tú No tengo cuidado Me voy por la tierra Oh, lo vi, lo vi con Chetumare ¡Comprado! No Ojalá no me haya visto Cuidado, va con ustedes va a la nave para que no la activemos yo estoy a escondearla estoy que le voy a pelear estoy a nivel máximo ah un guonja junto a toda la esfera es un guapo ah si el... este guapo tiene que poder ponerla claro ya si le conviene yo me voy a transformar ya estáis listos, estáis listos, vamos ya cabrón, lo encargo, vamos vamos, pida el deseo, pida el deseo bueno, nos dio poder ya, bueno ya, bueno ya, bueno, vamos a sacar la chucha ja 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 ooo, un beso al tallo que, marico para una mierda, no te vas a escapar, marico ¿Dónde vais, maricón? Pégale, 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 háganlo cagar Se le perdió, se le perdió Se le perdió No está arranquín, maricón Oh, se está arrancando Lo mío, me voy a transformar Me transformé, ahora sí que voy para allá Listo, se murió No peleamos Si, ese culo no se transformó ni siquiera en la segunda forma Esos pícoros con esa cara Debo leer Debo leer, sigamos Tú Naito No, no me gusta, se va No, no me gusta No, no me gusta Nada No, no me gusta No, no me gusta Vamos, bueno Va a quedar que esté encontrando el tiro No, no, no No, no, no Ya, bueno, habrá que quedarse callados ahora Y no plantear estrategias Se viene el mute No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no No No, no No No, no No No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no Ah, el contacto era. Bacán, mejor. Así como el toque. Bacán, mejor. 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 Y te vio Me mató igual No, muy difícil La gran Krill La gran Krill ¿Qué es? El loco ¿En serio? Bueno Ahí está, dale, bueno, arrancate Bueno, se arrancó Bueno, ya, se arrancó No, muy difícil Serapo, ya se fue Y este es por ahí Todo bueno y city up